Indignados están los vecinos y familiares del joven de 18 años que fue supuestamente asesinado a manos de un efectivo policial. Denuncian abusos policiales en la zona. Hoy realizarán una marcha. ¿Los vecinos de acá se sienten perseguidos por la policía? Sí, sí, porque siempre vienen para acá y no tienen discriminado. Como estamos ahí al lado de acá, ustedes saben bien, vienen de allá de los alemanes, estamos lejos de todo, ni el colectivo sube nada acá. Trabajaba acá en los cortaderos, un trabajo pesado, pero él era guapo, era un amigazo para nosotros. ¿Por qué crees que le pudo haber pasado eso entonces? Y por la policía, está con toda la gente de acá, con todos los chicos, está en contra. Acá con la policía no se puede estar. Encima acá nunca hicieron control, cosas que hicieron, policial. Y Rubén Leibar, todos los chicos que ven lo amenazan. ¿Dónde Rubén Leibar? Es un policía. ¿Ajá? ¿Ajá? ¿Ajá tiró, tiró? Ah, tiró, tiró acá en el barrio y ya mató a una persona también y lo dejó tirado. Me hace que me lo matara como un perro, el petiso hijo de puta ese. Si tiene huevo que venga me da acá al frente, que saque la ropa y lo cago a trompa. ¿Qué le pasó a su hijo, señor? Vino, compró un vino y una coca y fueron ahí, me lo mataron como un perro y le iba a entrar a la casa a mi papá. ¿Ustedes saben? ¿Tienen identificados quién puede haber sido? Sí, 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 cómo se llama, Rubén Leibar, ese, ese, Leibar, el botón ese, ese que está metido, el otro día se mató a otro acá, ahí en la otra cuadra. ¿Su hijo tuvo alguna discusión, algo con ese policía? El trabajador, el trabajador, el trabajador me dijo, nada, no le han tocado nada, no sé de qué han hecho. Los vineros de la vida, mi señor está tirada, ya lo rídez. A mí también me son de mi familia, los vineros, hijo de puta, porque son un hijo de puta.